Siente mi energía como está ahí, como te acompaña Revisa si estás sola, sientes que estás sola Si eres niña, date permiso, fluye Que las emociones se expresen esta vez Si, soy una niña y estoy sola ¿Dónde está tu familia, tus padres? Estoy sola ¿Y en qué parte estás? ¿En dónde? Está oscuro todo ¿Sientes que es un lugar abierto o cerrado? Está cerrado ¿Es un lugar amplio o reducido? Está amplio ¿Sientes que ahí hay alguna ventana? Arriba hay una ventana chica ¿No la puedes alcanzar? No, está muy alta Y dime, ¿quién te ha metido ahí? ¿Tú solita? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Regresa un poco en el tiempo Y revisar cómo fue que llegaste ahí ¿No fue mi mamá? ¿Tu mamá te metí ahí? Sí ¿Por qué me has metido ahí? Para castigarme ¿Y qué has hecho para que te castigue de esa manera? Preguntarle cosas que no debo de saber Preguntarle cosas que no debo de saber ¿Cómo así, contame? Le pregunté por su mamá y se enojó mucho ¿Ella te dice que eso no tienes por qué saberlo? Muy bien ¿Tu mamá es muy dura contigo? ¿Te ama o no? ¿Tienes más hermanos? Un hermanito Un hermanito Y dime cómo sientes que te llamas ahí Lo primero que llegué María María ¿Tu salud es buena, María? Sí ¿Cómo estás vestida ahí? ¿Cómo estás vestida ahí? Traigo un vestidito de cuadros Y yo un suétercito corto ¿Eres rica o pobre? Pobre ¿Y papá dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo, papá Bien ¿Ese cuarto huele a algo? Percibe Hay humedad Hay humedad Hay humedad ¿María te deja mucho tiempo en ese cuarto, mamá, no? Casi todo el día Casi todo el día No es cierto Muy seguido Muy constante ¿No le has dicho a papá lo que está sucediendo? Bien ¿Hay alguien más en la casa, aparte de tu hermanito y tu mamá? No Bien Adelántate un poco Vamos a otro momento importante Donde haya sucedido algo importante Adelántate Y búscalo, encuéntralo Y dime qué sucedió ahí Ya no estoy encerrada ¿Y ahora dónde te encuentras? Ando afuera Estoy afuera Hay un jardín Hay un perrito Árboles Me siento más libre Más libre Bien Descríbeme dónde estás jugando ahí ¿Es en la casa o en otro lado? Es un campo grande Todo está verde Muy bonito ¿Es parte de la casa o estás en otro lugar? Estoy en otro lugar No veo la casa Bien ¿Fue la sola? Nada más está el perrito conmigo Es tu mascota preferida ¿Te sientes mejor? Sí Tengo compañía Bien Normalmente no tienes compañía ¿Por qué? Siempre estoy sola ¿Y tu hermanito? No sé dónde está Bien María, descríbeme la casa por fuera Es que no la veo Muy bien Muy bien Ven hacia allá Dirígete hacia allí Y cuéntame Es una casa humilde Una casa humilde Como de ladrillo rojo El ladrillo rojo Ajá Tiene una puerta de madera Ya está viejita la puerta Y tiene dos ventanitas a tus lados ¿Vives en el campo? ¿O es un pueblo? Se ve en campo Bien No hay casas cercanas Es mucho campo Bien Ahora dirígete hacia otro momento importante Adelántate un poco Donde haya sucedido algo que de alguna forma impactó tu vida Ve ahí y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Ya estoy más grande ¿Como cuantos años? Quince, dieciséis años ¿Y qué haces ahí? ¿En dónde estás? Estoy con un muchacho de la mano ¿Es tu novio? ¿Es tu novio? Me imagino que es mi novio Mira sus ojos, María Y dime si están presentes en la vida actual de Maru Dicen que los ojos son los espejos del alma Y que nos reconocemos a través del tiempo y de las vidas por ellos Esos ojos están presentes en la vida actual de Maru ¿Presentes en la vida actual de Maru? Uno Bien Y dime ahora que estás de la mano con ese chico ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? Estoy segura Me siento segura Sí ¿Normalmente no te sientes segura, María? No Normalmente, comúnmente, ¿cómo te sientes? Solo y con miedo Bien Revisa si esas sensaciones Están en la vida de Maru Haz un puente Como si dividieras Haz un puente a la vida actual de Maru Y fíjate bien Si esas sensaciones Persisten en este tiempo Sí Bien Maru Ahora ya sabes de dónde vienen Las puedes dejar ir Suéltalas No te corresponde Permite que se vayan Me duele mucho Vea el origen de ese dolor Ve muy profundo Revisa qué Lo origina Encuéntralo Es fácil Me abandonaron ¿Y quién fue? Mi mamá ¿Dónde te dejó mamá? Encerrada En ese mismo cuarto En el humedo ¿Cuántos años? No le sabía ¿Cuándo te dejó encerrada? Abandonada En ese cuarto Estoy chiquita Estoy chiquita Niña Ahora congela esa imagen Congélala Aléjate de allí Aléjate Observa como si fuera un cine Y verifica ¿Qué género? Ese encierro Ese cuarto Esa oscuridad Esa humedad En maru Los miedos Claro La falta de fluir Los miedos Bien Ahora ya te acabas de dar cuenta De algo importante ¿Cierto? Revisa si también ahí se generan Las alergias Manu Sí Sí, pues lo puedas Bien Ya tienes el origen Ahora suéltalo No te corresponde Eso no es tuyo Dime ¿Qué año sientes que estás ahí En ese cuarto oscuro Con esa mamá Que no te quiere? Lo primero que llegue 1931 Bien Suelta todo eso Déjalo ir No te corresponde Y no se adapta A esta vida actual Ahora vuelve esa imagen Descongélala Vuelvete a meter ahí A esa vida Regresa ahí Y ahora sígueme contando ¿Cómo es que sales de ese cuarto? Mi papá me saca de ahí Bien Bien ¿Y mamá dónde está? Mi mamá no está presente Bien Mira los ojos de ese papá ¿Lo reconoces? ¿Y quién es? Es mi abuelo Mira qué bonito Siempre regresamos en grupos Ahora avanza un poco más Y busca otro momento importante Y ya está Dijo Y ya está Dijo Y ya está Dijo A la vez Dijo Y cuéntame ahora cuántos años sientes que tienes ahí Veinte Veinte años ¿Y dónde estás ahí? En una casa diferente ¿Vives con alguien más? Con mi mamá ¿Estás en la misma vida? Me veo diferente ¿Cómo te ves ahí? Me veo muy delgada Con el pelo negro chinito Pero me siento enferma Me siento enferma Bien Tengo veinte años Me siento enferma Descríbeme cómo es esa casa por fuera Es un recasa de madera Es muy grande Muy grande En el campo En el pueblo En un pueblo Porque si hay más casas Bien Y dime cómo sientes que te llamas ahí Mari Mari Bien Mari, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1947 1947 Bien Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy haciendo de comer ¿Y qué preparas? Una sopa ¿Sientes que ahí eres feliz? No ¿Cómo eres ahí? Estoy triste Estoy triste Bien ¿Qué te mantiene triste? La vida No me gusta No me gusta Cómo vivo ¿Cómo vives? Sola ¿Y mamá? No está mamá Bien ¿Y de qué te alimentas? De lo que me da De lo que me da ¿Y quién te lo da? La gente que va a dejarme comida Mari, ¿y de qué estás enferma ahí? Del corazón Me siento muy cansada ¿Trabajas? No No, ya no puedo trabajar No tengo fuerzas Ok Ahora descríbeme esa casa por dentro Y cuéntame cómo es No tiene muchos muebles La cocina tiene un mueblecito de madera Donde hay una parrillita Hay muy poquitos trastes Hay una mesita chiquita Que tiene dos sillitas de madera Ajá ¿Eres muy pobre? Sí Adelántate un poquito más Y busca otro momento importante Y en esa vida de Mari Ya no hay momentos Ya Siento que me estoy muriendo ¿Ves tu cuerpo ahí? ¿En dónde estás? En una cama ¿En una cama? Estoy muy enferma Estoy muy enferma ¿Hay alguien más que te acompañe? Hay una viejita ¿Cuántos años tienes tú ahí? No sé Como 27 años Tal vez Como 27 años ¿Y esa viejita que te acompaña ¿Es algo tuyo? No Ella simplemente me ha cuidado Me ha cuidado Mari ¿Y qué pasó con tu familia? No sé Retrocede el tiempo un poco Retrocédelo Y busca Qué fue lo que pasó Con tus padres Encuéntralo No ¿No los veo? No Bien regresa al momento donde estás muriendo y dime esa viejita y te asista y te acompaña no tiene de la mano ¿te sientes tranquila? si bien ¿qué emociones hay allí? hay mucho dolor mucho dolor ¿emocional o físico? en mi corazón en mi corazón bien vuelve a hacer lo mismo congela esa imagen aléjate un poco de ahí como si estuvieras en un cine observa todo ahí en esa pantalla y dime si esas emociones están presentes en la vida de Maru bien ahora que sabes de dónde viene el Maru las puedes dejar ir no son tuyas no te corresponden ahora regresa nuevamente ahí y dime ¿mueres ahí? ¿mueres ahí? ¿cómo está tu cuerpo? muy párido y muy demacrado está muy delgada muy ojerosa muy ojerosa delgada ¿cuál es la enfermedad que tienes ahí? ¿de qué enfermó tu cuerpo? anemia la anemia la anemia bien y dime ahora que has muerto ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí ¿y hacia dónde te diriges? ¿vas hacia la luz? sí ¿te gusta? ¿te sientes bien? es muy bonito platícame todos los detalles desde que sales de ese cuerpo enfermo y cansado me siento liberada me siento en paz ajá es es algo maravilloso el estar ahí ajá no me duele a nada ¿maría va sola? ¿o alguien va por ti? voy sola bien ¿cómo sabes a dónde dirigirte? simplemente voy hacia arriba ok ¿y allá arriba se ve algo? mucha luz mucha luz bien ahí están mis padres ajá ¿ellos murieron antes? ¿te sientes feliz feliz de verlos? muy bien bien ahora que estás en esa luz con tus padres ahora que ya estás tranquila en paz si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a ser humilde a ser humilde ajá ¿lo conseguiste o te faltó? lo entendí muy bien ¿qué consejo le darías a esta maru que es tu misma esencia? que sea humilde que sea humilde ajá que no sea orgullosa que no sea orgullosa ajá amén marí y ahí está maría ahí está maría la de 1931 que la encerraban en ese cuarto oscuro húmedo húmedo búscala o mejor aún vea esa vida de María ubícate ahí eres espíritu no hay límite no hay tiempo solo ubícate ahí ¿dónde está con ese chico de la mano? o en otro momento o en otro momento no, ya no está en la luz regresa a esa vida y veamos qué fue lo que sucedió que es y No lo veo. Obícate en esa vida en cualquier momento, en la vida de María. Voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí, a cualquier momento. 1, ubícate ahí, 2, 3, esta es ahí. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy casada y tengo un niño y un anillo. ¿María, eres feliz? Todo. ¿Qué te entristece o qué te enoja? La pobreza. Mira los ojos de esos niños. Y dime si están presentes en la vida actual de Mar. Sigue en eso. Son los ojos de mi hermano Paco. Y los ojos de mi sobrino, nena. Bien. ¿Te das cuenta? Ahí ya te acompaño, de acá te acompaño. Adelántate un poco más en esa vida, María. Y revisa qué está pasando ahí. Ya, estarbúas grandes. Ya son adolescentes. Ajá. Tu salud es buena, ¿eh? Sí. ¿Qué fue de tu mamá, María? Mi mamá se murió. ¿Y tu papá? Se fue. Bien. ¿Y de tu hermano qué sabes? Es muy peleonero. No tiene buena vida. ¿Pelean mucho? Sí. Es muy agresivo. Muy agresivo. Bien. Ahora, María, vean al final de esa vida. Permite que avance, que avance. Y ubícate en el momento en que está muriendo tu cuerpo. Ya estás ahí. ¿Y qué está sucediendo? Sé que me voy a morir. ¿En dónde estás? Abajo de un árbol. ¿Cómo cuántos años tienes? Como 35. 25 años. 25 años. ¿Y cómo te sientes respecto a saber que vas a morir? Estoy triste. Me siento muy triste. Bien. Pero estoy en paz porque ya voy a descansar. ¿De qué vas a descansar? De la vida. De la vida. ¿No te ha gustado esa vida? No. Bien. ¿Mueres ahí? Sí. ¿En ese árbol? Me quedo dormida. Me quedo dormida. ¿Te desprendes con facilidad? Sí. ¿Y hacia dónde te diriges? A volar hacia arriba. Bien. Ahora que has dejado ese cuerpo y esa vida, ¿Cómo te sientes? En paz. Muy tranquila. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. ¿Te diriges hacia la luz? Es la misma situación que María, que Mari. ¿O se presenta de diferente manera esa luz? No puedo entrar a la luz. La veo. Ajá. Pero no puedo pasar. ¿Qué te impide pasar? ¿Por qué no puedes? Hay algo que no me deja avanzar. Revisa que se hace algo. Remordimiento. Remordimiento. Ajá. ¿Y a qué se debe ese remordimiento? ¿Es como culpa? No fui buena. No fui buena. ¿Cómo así? Tal vez me porté mal. Fui, fui déspota, fui fría. Fui déspota y fría. Y ahora que reconoces que fuiste déspota y fría en esa vida, ¿ya puedes entrar? No. ¿Estás lista para pedir perdón a las personas con las que te portaste mal? ¿Con las que fuiste déspota y fría? No estoy segura. ¿Por qué? Porque me hicieron daño. Ajá. ¿Quisieras perdonar a mamá? Perdonar, María, no significa estar de acuerdo en esos encierros, en ese maltrato, en ese abandono. Perdonar significa poder entrar a la luz y estar en paz. Eso es perdonar. Me duele mucho todo lo que me hizo. Sí. Así es. Pero recuerda, ese fue un aprendizaje que escogiste para evolucionar y para crecer. Sí. Y ella solamente fue un actor que ayudó en ese aprendizaje que escogiste para evolucionar. Recuerda. Sí. 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 Ahora que lo reconoces, dime, pasa hacia la luz. Ahora ya puedes entrar. Sí. Mira qué bonito. En el momento del reconocimiento puedes. Sí. Mira. Y ahora que has entrado, ¿qué cambia? Tengo mucha paz. Mucha paz. Mira qué bonito. Sí. Ahí ya no hay emociones. Solamente paz. Paz. ¿Hay alguien más ahí? O tú estás sola. Vienen personas hacia mí. Ajá. ¿Y cómo son esas personas? Solo veo que son sus siluetas. Sus siluetas. ¿Tienen algún color sus siluetas? Amarillito dorado. Ajá. Con mucha, mucha luz. Con mucha luz. ¿Y tú sabes quiénes son? Todos. ¿Te gusta que vengan hacia ti? Ajá. ¿Qué sientes? Mucho amor. Ok. Estoy esperando que me abrazen. Estoy esperando que me abracen. ¿Y ya te están abrazando? ¿Te gusta? Sí. ¿Ahora te das cuenta quiénes son? Mi mamá y mi papá. Mira qué bonito. Todo está mejor. ¿Sí? Al abrazar los que sientes. Ay, mucha tranquilidad. Mi corazón con su corazón se siente uno solo. ¿Te das cuenta, María, en qué momento se pusieron de acuerdo para ese aprendizaje? ¿Ahí te das cuenta o aún no? En el trascender. Explícame para conocer un poco más. ¿Cómo te das cuenta si se pusieron de acuerdo o no en ese aprendizaje? ¿Qué información llega a ti cuando se abrazan? ¿Qué información llega a ti cuando se abrazan? ¿Qué llega? Que la vida es hermosa viviéndose desde la paz y el amor. Y desde ese nivel de conciencia que tienes ahora, dime, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? Aprendí a ser amorosa. Aprendí a ser amorosa. Aprendí a dar amor. Y a cuidar de los demás para que no se muera. Explícame un poquito más para entender mejor. Sí. Sí. Si uno no cuida a la gente, es muy fácil que se muera. Y no es necesario morir para sentir esto que es cierto. Ok. ¿Tú le ayudabas a la gente, María? Sí. ¿Cómo los ayudabas? Con energía. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo los ayudas? Lo que no te dejaba entrar a la luz, eso que te impedía, ¿recuerdas qué era? ¿Cómo los ayudas? Tal vez porque En algún momento decidí Llego a ayudar a la gente Dijiste que eras Despota y fría ¿Cierto? ¿Cierto? Bien ¿Y qué consejo le darías A Maru Que es tu misma esencia en esta vida actual Que sigue el camino de la luz Que no deje de ayudar a la gente Que no deje de ayudar a la gente Que ella tiene un corazón amoroso Bien María ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar de Maru Lo que es tuyo Como las alergias Sí Ese sentimiento de soledad De tristeza también Sí Pide autorización Para que retires todo eso Por favor Y dime si han autorizado Sí Excelente Retira entonces Todo lo que te corresponda Para que Maru Lleve su propio proceso Sin que le afecte nada De tristeza S La ya excelente maravilloso ahora María yo me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Maru también te puedes despedir de María y darle las gracias por lo que hoy hizo por ti ya está bien también le damos gracias a Mari por ese mensaje tan bonito por lo que nos mostró hoy y también pídele que si hay algo de esa vida que esté presente en la vida actual de Maru que por favor lo retire todo robo en la luz maravilloso ahí donde se transforma y se transmuta excelente ahora sí Maru prepárate porque vamos a regresar armoniza tus energías como tú sabes alinea tus chakras y balancea que por lo que no ya está excelente ahora sí prepárate porque vamos a regresar siente toda esa paz esa alegría esa sencillez donde permites que se vayan los orgullos donde entra solamente salud, bienestar siente tus pulmones tu nariz, tus vías respiratorias libres se acomodan, se armonizan estamos regresando uno estamos regresando dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo te sientes bien diferente, bien tranquila sabiendo para dónde vas con mayor dirección con la certeza de que ayudar a los demás es lo mejor porque ahí está el amor y ahí está tu corazón tu propio crecimiento porque ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos ¿cierto? sí bien seguimos regresando y te sientes bien feliz como muy risueña y no sabes ni por qué seguimos regresando y cuando llegues a tu casa por la noche y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo muy profundo muy profundo sabiendo que desde hoy todo será diferente te sientes muy tranquila pero sobre todo feliz seguimos regresando cinco despierta ¿y cómo se siente usted? sí Dios mío qué cosas tan maravillosas y grandes ¿verdad que sí, bueno? qué cosa tan bonita, ¿verdad que sí? sí mucho aprendizaje, ¿no? muchísimo ¿verdad? ahora entiendes algunas cosas, ¿no? mucho ¿muchas? muchísimo claro mira qué bonito qué bonita oportunidad te dio el universo de asomarte por ahí ¿verdad? sí es muy fuerte pero es crecimiento al fin claro es crecimiento al fin y al cabo ¿quieres decir la fecha de hoy? sí es 12 de julio de 2016 ¿en qué ciudad estamos? Montefioregó, ¿verdad? quisieras que compartiéramos tu sesión en la web Mari creo que es de mucho aprendizaje ¿sí? ¿llegó un momento en la sesión en que tú querías como analizar un poco lo que estaba sucediendo? no no había huecos como como yo quería ver y y había algo que no me dejaba avanzar me daba miedo porque no sabía si era que no tenía permitido y tardaba en estar ahí ¿qué recomendación le darías tú a las personas que estén interesadas en una sesión como esta para que les funcione así de bonito como a ti? ¿que hicieran qué? entregarse entregarse ajá en lo profundo y fluir fluir en el proceso ok excelente ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí, Maru? no, no tengo idea ¿no? dijo una vez una paciente ¿dos días? yo creo que por todo lo que viaja mucho sí